lo primero es abrir un explorador en mi caso mozilla y acá buscamos wine con la página de wine escribiendo wine en la barra de búsqueda o la barra de direcciones y le damos enter luego la primera página que nos abre winehq la abrimos le damos clic en descarga y buscamos la sección donde dice ubuntu le damos clic en ubuntu luego bajamos copiamos estos códigos que aparecen acá primero este que es para autorizar la instalación de versiones de 32 bits luego vamos a la terminal abrimos una terminal y allí pegamos el código luego le damos enter introducimos la contraseña y listo luego copiamos la siguiente línea que es ésta y la pegamos le damos botón derecho pegar le damos enter y nos instala esto que es una llave ahora para agregar el repositorio buscamos nuestra versión de ubuntu en este caso 20.04 copiamos lo que está enfrente todo completo le damos clic derecho copiar venimos a la terminal le damos clic derecho pegar y le damos enter después de esto como podemos ver nos comienza a instalar algo nos comienza a agregar el repositorio y fue un total éxito después de esto volvemos a mozilla firefox y lo que vamos a hacer es a copiar esta parte que dice sudo apt espacio update lo podemos crear un botón derecho copiar y le damos enter recuerden que tiene que estar separado sin ningún guión luego de esto tenemos tres opciones instalar la versión estable instalar la versión que está bajo prueba o la versión branch que es como una rama no sé cómo será no sé qué funcional yo siempre instalo la versión estable para lo cual Copio esto En la terminal Este trozo de código Le doy botón derecho Pegar Sudo Espacio apt Espacio install Espacio raya raya install Raya recommends Espacio wine HQ Raya stable O estable Aquí me dice que hay unos paquetes que no se pueden instalar Así que me propone utilizar un comando El cual voy a utilizar Sudo Espacio Apte Espacio Raya raya Fix Raya Broken Espacio Install Luego le damos S Para asegurarnos de que si Para asegurarle al computador que si se quiera instalar Y esperamos a que instale Y cuando te veas Termine Vuelvo a intentar ejecutar El penúltimo comando Que decía Sudo Espacio apt Espacio install Espacio raya raya install Raya recommends Espacio wine HQ Raya stable Y le doy enter Y me comienza a instalar Poco Después para probar que si es instalado Escribo wine Espacio Doble guión Versión Y le doy enter Acá me muestra que tengo la versión 4.04 Que es la mejor La más avanzada La última Y ahora para instalar Play on Linux Escribo en la barra de búsquedas Play on Linux Luego Abro la página que dice Inicio Play on Linux Y luego voy a donde dice Descargar Me gustaría descargar Play on Linux Luego le doy click en Descargar Play on Linux Click aquí para descargar Y acá donde dice Descargas Voy a donde dice Ubuntu Le doy click en Ubuntu Después Luego bajamos un poco Y seleccionamos La última versión Disponible Se puede utilizar El de PKG Pero yo no lo recomiendo Porque es más trabajo Así que prefiero Utilizar las instrucciones Para la última versión Que está disponible Lo que yo hago Es utilizar esta Que dice que es Para la versión Cosmic Creo que yo hice Entonces Subrayo un renglón Le doy botón derecho Copiar Voy a la terminal Le doy botón derecho Pegar Y enter Listo Lo primero que se hace Es copiar la llave Obtener los permisos Agregar el repositorio Aquí ya agregué El repositorio Luego le doy update Update Subo apt Raya get Espacio update Esperamos a que Actualice Y justo Después de que Actualiza Pasamos a la parte Final que es Instalarlo Con sudo apt Raya get Espacio Play on Linux Acá en este caso Me está mostrando Que había un problema Con unos paquetes De los cuales Se depende Y me propone Un código Del cual voy a utilizarlo Dice Sudo Espacio apt Espacio Raya Raya Fix Raya Broken Espacio Install Y le doy enter Y listo Con eso Me va a solucionar El problema Ya van a verlo Listo Luego me pregunto Si quiero Si estoy seguro Le doy que si Espero un rato A que termine De arreglar Todas las dependencias Y en cuanto termino Volví a intentar Con el último comando Con el penúltimo comando Que fue Sudo Espacio apt Raya get Espacio Install Espacio Play on Linux Le di enter Y me dijo Que ya estaba instalado Así que Ya se puede abrir Play on Linux Le doy en las Aplicaciones Busco Play on Linux Y le doy click En Play on Linux Y ya me lo abre Ya con esto Ya puedo comenzar A instalar Lo que yo quiera Puedo instalarle Paint Internet Explorer Word Office Juegos de Windows Los que quiera Bueno no los que quiera Muchos juegos de Windows Muchos programas De Windows Muchas cosas útiles Muchas cosas útiles De Windows Esperamos que Quedamos Damos aquí Cargue Y luego Vamos a la sección De Gráficos Y en la sección De gráficos Buscamos Paint Y damos click En Paint Damos doble click Gráficos Y Paint Estoy muyACH Como ya nos Ya no 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 Estamos en parte de la pantalla de nuestro cliente, desde ¿instalar? Y esperamos a tiro en el instalador, donde somos zapatos, que son chienes que van a romper en el mire, que un tránsito de nuestro cliente, que es un cliente, que es un cliente de su cliente. Lo que ya estamos en esta posición, es para el celular. Por ejemplo, en la tienda de cartas, de instalar en un nuevo eje que te llevo en un nuevo eje que tiene que instalar y la instalar. Después ocurre una otra mejor idea que no va a tener como también la instalación de clic en instalar el instrumento de tu memoria y esperamos y listo amigos ya se puede abrir porque en buscar una aplicación en el instrumento no parece hay que hacer un truco para que aparezca en las aplicaciones en el principio y consiste en dar clic derecho se pone de él y como clic y para que le queden propiedades que le vamos a seleccionar nada que se mantenga dentro que tiene la aplicación de un programa para que se pueda explotar ese periodo en nuestra dirección de economía con el clic en lanzar el botón CTP y como ya no sabré ya podemos comenzar a utilizar el paint y bueno amigos esto ha sido todo este video si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse para recibir nuevos videos los comentarios y los comentarios y los comentarios y los comentarios nos vemos en un próximo video aquí estamos en un próximo video hasta pronto un próximo video un próximo video